Ay si pasa por tu casa, muchacho tenle cuidado, ay si pasa por tu casa, muchacho tenle cuidado, porque ella como te agarre, ay te deja descontrolao, porque ella como te agarre, ay te deja descontrolao. Ay que le dicen, que le dicen, le dicen la mapana, ay que le dicen, que le dicen, le dicen la mapana, será por ruido en su garganta, le dicen la mapana, por lo bonito que ella baila, le dicen la mapana. Las mujeres hablan de ella, y los hombres todos la quieren, las mujeres hablan de ella, y los hombres todos la quieren, pero esta negrita bella, ay no sabe que es lo que tiene, pero esta negrita bella, ay no sabe que es lo que tiene, ay que le dicen, que le dicen, le dicen la mapana, ay que le dicen, que le dicen, Le dicen la mapana, hombre, niña no llore, le dicen la mapana, niña disfruta y si te dicen, le dicen la mapana.